¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Inspector Geek. El día de hoy vamos a hacer algo muy interesante, lo cual es, como saben, estoy queriendo darle uso correcto a este canal y tratarlo de sacar adelante pese a todas las problemáticas que hay y creo que una de las cosas que me va a servir bastante es el deshacerme, pues ya, o sea, no hay como que vuelta de hoja con esto de YouTube y los claims son eternos y quiero deshacerme de los claims de YouTube, de copyright, no hay otra manera real, real, que casi deshacerse del video lo cual, porque las otras maneras que son alternas, que ya las he hecho muchas veces, es alegar, por ejemplo hacer una contrademanda de que sí lo estás usando, de que sí es, que es justo, que bla 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 pero inclusive cuando ganas esas batallas, que las he ganado yo varias veces o todas las veces con Toei, por ejemplo, Animation, que es uno de los lugares que más me ha herido en ese sentido aún así, en ese mismo video te vuelven a poner un reclamo de copyright y vuelve a iniciar el proceso o sea, realmente debes saber quién se cansa y parece que los de Toei son muy persistentes o sea, nunca he visto, creo que no pasa con ninguno de los demás videos más que con ellos pero aún así es un proceso bien tedioso y bien complicado, así que lo que voy a hacer es realmente borrar el contenido que ya no se necesita, ¿no? el contenido que, al final de cuentas cuando un contenido tiene esos problemas de copyright, aún así no se extiende lo suficiente entonces, es una marca, es una marca que tiene YouTube para contigo y se acabó lo que puedes hacer con ese contenido, ¿no? o sea, de una manera u otra pues son las reglas, son las reglas de YouTube, son las reglas del lugar es el juego que juega y nada más pues el contenido que ellos quieren a su manera, ¿no? y si vamos a continuar aquí, pues ¿para qué estar contracorriente, no? así que lo que voy a hacer yo es eliminar los videos ¿por qué estoy haciendo este video? lo digo por si alguna, algunas personas les interesa saber qué pasó con estos videos, en algún punto lo vean pero también porque voy a dar una chance, digamos, unos, una semana más o menos para que vean esos videos y si los quieren de alguna manera tener ya sea bajar, descargar, lo que sea, almacénelos, ¿no? en algún lugar porque, digo, hay programas que te puedes bajar videos de YouTube hay inclusive páginas que te ayudan a bajar el video de YouTube JDownloader es uno de los mejores si quieren bajar así como que el video de alguien para tener ustedes entonces voy a hacer como que una mención en general de los casos que están aquí que todo lo que está en esta lista lo voy a eliminar, ¿no? de una manera u otra porque inclusive ya intenté, ya intenté ¿por qué lo quiero hacer? una es recuperar la monetización del canal no se puede, no se puede este canal desde hace más de un año o por ahí que ya no puede monetizar nunca me interesó como, o sea, sí, obviamente me caía bien, ¿no? ese dinero me ayudaba pero no me interesaba al punto de que, ah, bueno, si no se puede, sigo y tal, tal lo que me afecta un poco más es en la cuestión de las visitas las visitas o que la gente sepa porque es marcado como un canal negativo, ¿no? entonces el canal está muerto en crecimiento mucho por esto, ¿no? o sea, obviamente también hay otros motivos, ¿no? puedo volver tal vez al formato viejito hacer más trabajo pero inclusive si quiero volver al formato viejito que lo tengo planeado puedo hacerlo a través de ayuda, ¿no? ayuda en este caso de gente que se ha ofrecido como siniestro pero para que eso sea una realidad te ocupa crecer el canal ocupa volver a tener contenido bien ocupa volverse a poner en pie, ¿no? y este es uno de esos pasos para hacer esto entonces, pues nada simplemente voy a ir por la lista para que vean cuáles son los que han sido monetizados casos chistosos voy a mencionar incluso si se puede pero voy a ver, voy a ver bueno, tal cual van a ser en orden, ¿no? maneras en las que me ha cambiado UK estoy seguro que esto fue por la canción que pongo al final no, me gustaría tal vez irme pero si me voy uno por uno voy a perder bastante tiempo si de details, por ejemplo estoy acá y seguro que me va a mandar una página exclusiva ah, no, si me manda esta pero sí es la canción del final o en algún punto algo así también puedo eliminar las canciones voy a ver si en algunos nada más puedo eliminar la canción en lugar de eliminar todo el video porque muchos de estos son canciones pero los que no son canciones son más difíciles los que es canción es como que al menos tiene un algoritmo YouTube para decir ah, se quita la canción y ya queda ese pedazo vacío o algo pero hay muchos que no son la canción hay muchos que son el video como tal y es casi imposible regresarlo por ejemplo las mujeres me hicieron gamer estoy seguro también que es la canción o sea, nada más lo voy a ver así unos cuantos para que vean que sí es lo que les digo canción sí, aquí está o sea mismo caso les repito mucho por lo que voy a eliminar estos videos no es tanto bueno, sí es en parte para reactivar la monetización y tener ese ingresos en algún punto se puede recuperar y también para simplemente crecer que crezca la economía del canal para así si puedo darle ese trabajo a alguien más yo solamente escribir los videos o con una edición más completa pues crecimiento normal como cualquier otro canal pero mucho también es porque no salgo no voy a salir en vistas no voy a salir estoy marcado como negativo por YouTube básicamente no sé de hecho no les aseguro que hacer esto va a recuperar la atracción es posible que no incluso es posible que hasta ahí se quede pero tengo que hacer algo o sea voy a hacer todo lo posible para intentarlo y si ya digo sabes que este canal está inclusive muerto en ese sentido de que no se puede recuperar no puede recuperar su track usual es y bueno y hay muchas otras cosas que podría ser que son mucho más trabajo que no puedo repito porque seguro va a haber muchos comentarios es que deberías hacer contenido en esto deberías hacer esto deberías hacer aquello voy a volver a repetir lo que casi lo digo en todos los videos pero a veces parece que no lo recuerdan no trabajo de esto no es mi trabajo principal estar en YouTube es un proyecto aparte que tengo de mi vida cotidiana lamentable bueno no lamentablemente pero trabajo haciendo videojuegos que es lo que bueno y hasta recientemente no o sea bueno no recientemente pero he estado más enfocado en la creación de videojuegos en tecnología en general y esa es mi área de trabajo eso es lo que me da de comer hasta el día de hoy YouTube nunca se concretó como esa opción por X o por Y tal vez no hice las decisiones correctas lo que sea pero al día de hoy sigue siendo un proyecto aparte que siempre me ha gustado y siempre me ha gustado expanderlo y hacer trabajo en él porque pues es una parte de mí que me gusta ¿no? pero no no puedo como que por si lo dicen en los comentarios que estoy seguro que alguien lo va a decir en los comentarios es que deberían de hacer los videos así deberían de hacer esta manera acá deberían de hacer esto acá créanme que si fuera viable lo haría o sea no es como de que ah no mejor voy a hacer algo más complicado para que me haga peor no o sea siempre estoy buscando las maneras de hacerlo más fácil o sea más sencillo si fuera tan sencillo ya lo hubiera hecho pero no es tan sencillo no no es tan así transparentemente sencillo de que ah nada más haz esto ya o sea nada más dedícale estas horas dedícale el nombre o sea vienen hasta los calendarios que tengo o sea no no es posible créanme créanme que lo veo día y noche no es como que cada que regreso al canal es así de que ah mira hoy se acordó del canal no me acuerdo del canal todos los días todos los días me acuerdo del canal nada más estoy haciendo los planes de mi cabeza no pero aquí va bueno resumen por si veo eso en los comentarios que siempre lo veo cada que hablo del canal lo que sea es oye pero es que nomás haces los videos así ya vi mil maneras créanme si estoy haciendo esta manera es porque ya lo analicé bastante aún así las sugerencias son válidas nada más digo créanme que no lo estoy no es que no piense en el canal no ok my little pariente este sí este sí por ejemplo es todo voy a poder un poco más de zoom creo para que vean más propiamente los videos este sí en el caso de my little pariente pues el concepto era hacer en voz los episodios de my little pony y me fascinó o sea me encantó hacer eso y quisiera haberlo seguido hecho pero en el segundo que lo subí copyright es el número uno y lo que marca eso es que lo que haga en esa saga es copyright claims copyright claims y canal malo o sea youtube no me deja youtube no me deja hacer videos de este tipo me encanta si pudiera hacer esos doblajes todo el tiempo lo haría no puedo ni modo es como juego esta plataforma tal vez si en algún punto consiguieron patreon en algún punto me podría saltar lo que son los los problemas de youtube como tal o sea en cuanto a monetización o como expansión ahorita no hay manera no hay manera entonces me encanta me fascinaría haber seguido ese proyecto no se puede mis 10 canciones favoritas de queen ni se diga video de cosas de música instantáneamente o sea siempre lo he intentado reseñar música créanme busquen busquen reseñadores de música en youtube tienes que ser tal vez muy creativo no sé pero es casi imposible no o sea poner un poquito y a mi al menos lo que es me gustaría es miren escuchen este pedazo de esta canción copyright no o sea imposible que tiene malo tundecat road ese no estoy muy seguro es seguro algunas partes de un video que puse muy ya mucho tiempo algo así todo lo que es de dragon ball ni se diga en esa etapa no entendí bien como eran los videos los puse muy grandes lo que sea es video y video y toy va tiene eso muy insistentes me impresiona porque no sé cuánta gente habla de dragon ball en el mundo y para que estén con todos los casos de la gente que hace cositas en dragon ball para que estén tan insistentes es que cuidan bien interesantemente su propiedad entonces pues ni se digan o sea que trabajazo hacen estas personas y pues tienen su derecho de decir como yo quiero cuidar mi propiedad y lo cuidan al mil por mil entonces mucho de lo que es de dragon ball fuera afortunadamente mucho de esto son más que nada cosas que eran audio audio que yo quería comentar sobre algo así largo y tendido y no era la edición del video en sí el video nada más era como que tener algo para entretener mientras estaba ahí lamentablemente se me ocurrió hacer un video que creo que hubiera funcionado mejor con imágenes por ejemplo o con otro tipo de cosas lo aprendí después pero estos videos son cuando no lo había aprendido y pues se quedaron ahí mismo caso mismo caso en las tortugas ninjas de seguro lo mismo algún video si es video cuidado cuidado tengo experiencia ya como saber manejarlos un poco pero es aguas aguas video en pantalla no salgo yo cuidado que pasó con krillin mismo caso no un video star wars no tengo idea que pasó lo de so part también si de hecho está bloqueado tal cual o sea este ni siquiera está curioso porque eso no es un strike eso nada más es un bloqueo mundial es como no te voy a poner el strike pero no quiero que lo pongas este video y ese video me gustó un montón pero lo tengo que eliminar no se puede la manera en la que le edité tengo que rehacer el video o sea totalmente dragon ball fighters no entiendo ni por qué ese si lo quiero ver inclusive porque me sorprende un poco eh 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 video video eh creo que es el gameplay como tal o es la canción sí creo que son son pedazos del gameplay o sea no sé no sabía ni que inclusive en los videos o sea en los videojuegos estuvieran tan gruesos estos de toy pero están muy chidos ¿no? con eso la chilindrina es creadora de kiko me gusta ese análisis pero todo lo que es el chavo el 8 televisa es el toy de méxico ¿no? o sea lo que toque de su propiedad es ¿qué pasó? pues sí o sea siempre van a ganar ellos van a ganar ellos tienen más recursos así de fácil ¿Tenshinhan va a entrenar a fondo? ah bueno de nuevo ¿no? o sea video video Zelda y yo Zelda y yo como me pesa incluso me pesa que no hubieran tenido más visitas esos porque créanme que es uno de los proyectos que más amor le puse a esos videos de Zelda y yo porque pues es una narrativa de por qué me gusta tanto Zelda ¿no? o sea pero por una razón u otra no los puse en el momento indicado no los hice bien no sé no pegaron ¿no? y la verdad eso sí también tengo dudas de qué podría ser de seguro de hacer canciones sí canción canción porque video como tal dudo mucho que sea algo entonces esos tal vez si los pueda recuperar afortunadamente le va a quitar el no tener las canciones de Zelda que son tan geniales ¿no? pero bueno Rocky pues película ¿no? o sea difícil difícil también poner cosas de película ¿no? algunos canales sobre ir más que una con Patreon ¿no? me imagino algo así como te lo resumo así inclusive él ¿no? que es muy bueno ese canal quería ver hace poquito sus reseñas de Dragon Ball del original ¿no? pues Dragon Ball también obviamente le está combatiendo grueso te lo resumo así ¿no? y ya borró muchos que trabajazo que hace ese vato quisiera escucharlo pero pues no 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 se puede anormaliza una película igual la caricatura de seguro el video este de Street Fighter pues de Street Fighter que puede ser canción o sea no puede ser nada más o sea sí My Hair Will Gone o sea es un momento de cura que puse aquí se pone copyright el top 10 de Maril Pony temporada 5 Maril Pony también es delicado en cuanto a la imagen entonces si tenía video bye o sea es casi imposible de rehacer estos de Dragon Ball Super pues igual algún video y este sí me pesa en peculiar porque ese sí fue un análisis más completo de Hildergan que puede ser sobre todo música ¿será? o es video un video una parte muy muy amplia mira le puedes arrancar el segmento eso no sabía que puedes arrancar voy a intentar con eso al menos digo pues si no si no se puede si se puede tenerlo de alguna manera tal vez aún así voy a guardarlos los que están reseña de Deadpool algún video la película de Hanemba Voyag Broly todas las películas todos los análisis que hice de las películas y sí tenía mucho el formato de hacerlo en video completo ese entonces pues fuera esas cosas este es un video privado que tenía por ahí no muy relevante más Dragon Ball Dragon Ball eso lo van a ver la mayoría Dragon Ball Dragon Ball Soul Park también vuelvo he hablado muchas caricaturas pero Soul Park es inmediato que te cae algo lo defiende muy bien también Comedy Central los mejores villanos de DC no sé DC no es tan delicado con el video de hecho hasta le conviene pero voy a ver qué puede ser eso no creo que sea video como tal hacer más alguna música por ahí todos estos del supermes el supermes completo va a estar aquí porque eran clips de películas entonces fuera Top 10 de regular show caricatura Steven Universe en análisis y nunca vi lo que siguió nunca vi las demás temporadas pero la primera se veía muy bien y tengo entendido que otras estuvieron más chidas pero tal vez vuelva a Steven Universe hora de aventura actualmente la he querido ver ahora porque está yo creo que ya la tolero más que antes se me sigue siendo igual de cansada mentalmente pero tan interesante My Little Pony pues estamos faltan otras dos partes de la lista y ya creo pero pues es la larga la lista no todos estos copyright o sea de todos los videos que tengo en mi canal es no para dos años de inspector kick mi celebración va para afuera todo My Little Pony también superhéroes favoritos seguro algún clip ese de troll este estaba en chido el doblaje pero fuera Top 3 de My Little Pony ese me gustó mucho ese top que hice fuera review de My Little Pony fuera cuando hacíamos los de Pláticas Geek fuera la Tortuga Ninja fuera Flash Review de la chica que salta en el tiempo eso de seguro es música entonces de seguro lo puedo quitar estos fan dubs estaban interesantes pero van para afuera este de los videojuegos mexicanos está interesante porque ya lo actualicé eso para hacer un segundo video pero nadie ve se siguen viendo el viejito y eso es por una canción eso es por una canción pero es muy mexicana la canción entonces la quería que dejar pero la voy a quitar entonces que más que falta es todo no es todo de hecho no está tan larguísima este de FLSL pues también me pesa muchísimo porque es de mis videos favoritos de todo el canal pero voy a ver que hago entonces ya vieron en general cuáles son los videos que voy a quitar quitar o sea borrar del canal si no los puedo recuperar de alguna manera y tienen una semana para ustedes ver si pueden hacer algo con ese video o sea bajarlo ya les digo hay aplicaciones como JDownloader que nada más le pones el link de YouTube y te baja el video por si a alguien le interesa ese material y dice dónde fue aquí está la oportunidad o si en el futuro ven este video y dicen dónde quedó aquí fue cuando desapareció este día desapareció ese material y por la razón que ya dije al inicio del video quiero hacer las cosas lo más organizadas que pueda y pues mucho de este formato actual que estoy poniendo de seguro lo van a ver más en el futuro de hablar más directamente un poquito yo aquí abajo con la cámara y tratar de lo que está pasando en la pantalla que me gusta mucho este formato desde que lo vi con alguna otra gente como Maximilian Dude me fascina este formato lo puedo escuchar por horas ojalá y a ustedes les esté gustando igual o sea de que me puedan escuchar por un rato o sea no sé si les de seguro hay preferencias ya saben Inspector Geek fue una mezcla de experimentos mil por mil entonces cada quien va a decir este es el Inspector que a mí me gusta este es el que a mí 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 la única lo más posible que continúe como mi persona va a ser lo más cercano a tener un Inspector Geek más viable para YouTube o sea mi persona como tal en lugar de un producido como monito pero lo del monito no lo descarto sobre todo porque les digo hay gente que me quiere apoyar en eso y como siniestro que parte de los mezcalers y quiere ayudarme en hacer la edición en hacer más cosas entonces no descarto si me cae ayuda pues adelante entonces es simplemente que no puedo no puedo no está en mi esquema no está en mi tiempo ni nada pero ahí están todos los videos que van a ser eliminados del canal para recuperar un poco más el track nuevamente entonces tienen pues una semana para ponerse al tanto y pues para si quieren grabarlo si no pues seguimos adelante hay que dar en el pasado y seguimos adelante a ver que sigue en el futuro yo encantado de seguir compartiendo lo que opino y de si puedo compartir nuevos proyectos con ustedes estoy haciendo un juego actualmente también lo quiero compartir con ustedes en un punto o sea aparte del de mi trabajo me refiero a un juego mío un juego de Fren Studios un juego de de aquí y nosotros no 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 en el juego en el que trabajo en la empresa no entonces bueno eso es todo por este video chavos y nos vemos en el siguiente video de inspector geek espero un poco un tema un poco más amable un poco más tranquilo que no sea tan como esto no de ay adiós videos y ya no o sea nos vemos en el siguiente inspector geek estén pendientes también de los de los otros canales que tengo que estoy encantado con el canal de un real que ha tenido un recibimiento buenísimo ha crecido mucho o sea obviamente no así de que diga ah ya son millones de miles de personas no o sea pero a lo que sé a mi experiencia de cómo inicia un canal va muy bien va muy bien el canal de un real y tengo muy buenos planes también para él el canal de los mezcalers estoy jugando actualmente street fighter 5 vayan en más que nada gameplays ese canal y el canal de el extra todavía no sé porque tal vez me aboracé con ese último canal de aquí casual pero no lo descarto no lo descarto el que si va a subir contenido también por ahí depende cómo reaccione también pero vamos haciendo las cosas y darle seguimiento no estancarnos no quedarnos donde mismo hacer que las cosas funcionen y seguir para adelante yo quiero es lo que me gusta mi hacer entonces espero que les haya gustado repito suscríbanse denle like a la campanita ese va a ser mi lema de youtube denle like a la campanita me encanta la frase porque siempre la digo denle like al video a la campanita para que salgan las siguientes notificaciones de lo que subo y nos vemos en un siguiente video muchas gracias chavos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos